Hoy vamos a estar viendo todos los códigos que hay actualmente en Bluetooth 2024 de Enero Pues si chicos, ya anteriormente hicimos un video así pero como desde hace un mes y medio Así que yo creo que es momento de actualizar Así que les voy a estar mostrando para los nuevos todos los códigos Y para los que les falta subir de nivel todos los códigos que pueden aprovechar A ver si es que les falta uno que no han canjeado Así que no olviden dejar un like ni suscribirse por el esfuerzo de encontrar todos estos códigos Para los que no saben como reclamar, no tienen que ir a este apartadito del regalo de por aquí Y aquí dice ingresa códigos aquí para canjear artículos DLC y regalos Para los que no saben que son los regalos es que Blosser tiene una página donde vende peluches así Y te puede venir frutas permanentes Ya quiero hacer un video sobre eso pero es que no están disponibles Pero bueno y aquí uno ingresa el código Por ejemplo imaginemos que el código es legoblots 2023 Canquear y bueno si es que hubiese sido un código de verdad aquí nos hubiese dado los puntitos Pero bueno chicos esta cuenta de legoblots ya tiene todos los códigos canjeados Así que vamos a ir en una cuenta nueva para los códigos Bueno chicos ya estamos aquí en la cuenta de legoblots codes en 2024 Así que chicos esta cuenta es totalmente nueva no tiene ni un código canjeado Así que esta es la que vamos a utilizar Y bueno chicos vamos a comenzar con el código que se llama neutral Que chicos lo canjeamos y ven que nos dieron 20 minutos por 2 de experiencia Nada malo o sea 20 minutos a todos puede subir fácil unos 20 o 30 niveles Y para los que no saben para que subir el por 2 de experiencia Pues ven que normalmente nos da 300 de experiencia esta misión Pues solo nos estaría dando 600 y subiríamos de nivel muchísimo más rápido Por ejemplo voy a completar esta misión para que lo puedan ver Aquí nos reunimos a todos que de hecho es un truco bastante bueno para farmear Matamos a uno ya vieron que literalmente subirá 2 nivel 2 nada más con matar a uno Y ven que literalmente así de simple ya subimos 6, 7, 7 niveles con el por 2 de experiencia Ven gente con una sola ambición por eso les recomiendo utilizar ese por 2 de experiencia Y para el siguiente ejemplo me voy a ir poniendo 18 puntos en la espada Y ya van a ver a que me refiero como para el siguiente ejemplo Pero ya ven que este código esta bastante cheto Y bueno gente este si sirve este ya lo he probado en antes Que es kit-reset anótenlo es kit-reset lo canjeamos Y ahí ven gente que nos dio no por 2 de experiencia Y entonces ustedes se preguntarán Y luego si es que no nos dio por 2 de experiencia ¿De qué a mí me sirve este código? Pues chicos si nos vamos a estadísticas Podemos ver que tenemos un punto disponible Y si reembolsamos imagínate que yo me puse todos mis puntos en la espada Pero luego consigo la fruta de fuego y quiero bajar más daño en mi fruta Pues no hay problema utilizo este código RESTAUREO y me pongo todos en BLOCH FRUTA Así de simple gente para eso te puede servir este punto Lo cual está bastante útil No es roto pero si está bastante útil Y te puede servir si es que por ejemplo te quieres cambiar de main Luego gente tenemos youtuber Y un bajo ship Barrel Y gente ese ya esperó olvídenlo Ok gente este código si sirve gente Y el código es SUBTUCAPTANMAUI Gente así que este es el código SUBTUCAPTANMAUI Gente lo canjean SUB Básicamente SUB de suscripción TOCAPTANMAUI Canjear Y ahí está éxito Y nos dio otros 20 minutos que ya se lasaban Les sirve para farmear bastante rotito Luego tenemos el siguiente código que es DEBSCOOKING Que bueno gente es así simple DEBSCOOKING Y bueno gente este código tampoco sirve Pero luego tenemos este código que si sirve Que es STARCODE GEO así mismo como STARCODE De los video stars STARCODE Y el nombre GEO De hecho mentira gente El GEO va en mayúscula Este fue mi error Pongan el GEO en mayúscula Y lo canjean Y perfecto gente Otros 20 minutitos Ya que seguimos a la hora de experiencia Con nada más 3 códigos de experiencia Luego tenemos otro de por 2 de experiencia Que es SUBTUFER 99999 Que es como los mismos de antes Osea si te se dan cuenta Los de brusos no tienen imaginación Siempre ponen los de SUBTUFER Pero bueno gente SUBTUFER Y el nombre de una youtuber Que es FER9999 Y lo canjean Y les dan otros 20 minutazos Lo tenemos código bastante simple Y ya van a ver lo que da Es FUT10 Y literalmente gente Miren lo que les da este código Osea nada risa Les da Un dólar gente WTF gente Un dólarcito Pero brusos Que es esto bro Un poquito más No nos querías dar bro Luego gente Tenemos el siguiente Que este está rotísimo Ya te van a dar Este es exactamente El mejor código de todo Bloodshrews Y nos da Van a ver lo que nos da Gente Dos moneditas gente Multimillonarios gente Ya va a ser esta cuenta Futuro Y dos más gente El futuro creador de Bloodshrews Yo ya soy Ripindra gente Con todo este dinero Luego gente El siguiente código Bastante simple Magic de mágico Y luego ahí BUS Así simple Magic BUS Canjear Otros 20 minutos 10 por 2 de experiencia Luego tenemos Sub2 Este código es bastante complicado Ya anótenlo conmigo Gamerrobot Guión bajo XP1 Gente Sub2 Gamerrobot Guión bajo XP1 Lo canjean Y este les da creo que Como 30 minutos Eh gente Así que Bastante bueno Este codiguito Luego tenemos uno Bastante parecido Realmente tienen que escribir Casi lo mismo Que es Sub2 Gamerrobot Guión bajo Pero acá es Reset 1 Gente Lo canjean Y esto les da Un puntito de estadísticas Que ya les había mostrado Pueden reembolsar Y ponérselos Por ejemplo aquí Luego tenemos de código Sub2 Ankle Ankle Isaru Que es otro youtuber Gente Ya ven que los que son de youtuber Siempre comienzan con el Sub2 Así que eso anótenlo Es básicamente Sub2 Y el nombre del youtuber Unkle Kizaru Lo canjean Y esto les da Un puntito de estadística Y esto les da un puntito de estadística Luego tenemos uno Que si es bastante simple O sea este es Básicamente así Acciore A X Y O R O sea simplemente así Lo canjean Y son otros 20 minutos 12x2 X Luego tienen el código Tantai Gaming Que es otro youtuber Que este código Como verán también es bastante simple Tantai Gaming Simplemente lo canjean Y más puntitos de experiencia Vamos puntitos de experiencia Que quien no quiere unos buenos puntitos de experiencia No Luego tenemos este código Que también es otro youtuber La mayoría de hecho son de youtubers Ojalá y algún día me den un código A mi Aunque lo dudo Porque creo que no hay ningún español Que le haya ganado un código Pero bueno Es Strauhat Man Sorprendente que tipo este código Sea de youtuber Y no tenga El Sub2, ¿no? Pero bueno, es Strau de Prat Mine, así simple, lo canjeas Y ya está Ya vamos tres horitas, eh De por dos XP, bastante cheto Luego tenemos el código que es Sub2 Luego tenemos este código que es Sub2, que vemos que también es Que vemos que también es de un YouTuber Porque tiene el Sub2 al comienzo, si tiene el Sub2 Official Noobie, que bueno, es el nombre del YouTuber Aquí lo tienen, lo pueden anotar Lo canjeamos así, más por dos de experiencia Bastante bueno Luego tenemos un código bastante simple, que de hecho este nos da un título Eh Que es simplemente así, Big News Y para los que no saben cómo canjear los títulos Tienen que ir al CA2 o al Océano 3 En donde hay un tipo en el que pueden cambiarse su título Pesta cuenta, no tienen ningún título Pero si es que ustedes canjean el título, ¿a qué les va a salir? Como que el título que ustedes canjearon es este código Que bueno, se ve bastante épico, así que Vayan a canjear, de bueno gente El código final, que también es de un YouTuber Pero no menos importante Es TheGreatAce Así simple gente TheGreatAce Gente, lo canjean Y más por dos de experiencia Gente, básicamente terminamos con casi 4 horas de por dos de experiencia este video Eh Así que espero que muchos de estos códigos Les hayan a us... Eh Ya ven que bajamos y 30 muchísimo más daño Eh gente, miren De un golpe bajamos Ya muchísimo más Eh miren, lo matamos como de Toma, 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 toma De hecho ya con eso por el por dos de experiencia Ya fuimos hasta el nivel 8 Así que bueno gente Espero que estos códigos les hayan servido mucho Yo soy Lego Me paso a despedir gente Y bye bye Bye